No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Salve María, tenemos hoy miércoles un evangelio muy curioso. Nuestro Señor dice, no piensen que vine para abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, a dar plenitud. No solo porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplían con nuestro Señor, sino que comienza una nueva plenitud. Y esa nueva plenitud es que es la iglesia católica. Pero nuestro Señor va más allá de lo que algunos pensarían que nuestro Señor cumplió todo y se acabó. No, nuestro Señor dice, les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse. Antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. O sea, durante toda la historia, nuestro Señor estará mandando las gracias a través de la iglesia católica para que se cumpla absolutamente todo lo que tiene que cumplirse de la ley. O sea, la voluntad de Dios pasa por encima, inclusive, del mal aparentemente reinante en nuestros días. Y nuestro Señor, para dejar eso más claro, pone esto que nunca se va a dejar de cumplir algo de la ley. Ay, es que viene la cosa. En nuestros días, ¿cómo se cumple la ley? O, ¿cómo se cumple la promesa de nuestro Señor? Bueno, caemos siempre en el mismo principio. Caemos siempre en que Dios nunca abandona y nunca abandonará la humanidad. Y que, de alguna forma, Dios está haciendo cumplir su ley, su voluntad, en los corazones de los hombres. Entonces, hoy, si queremos ser de los que cumplen la ley, ¿por qué? Porque el Evangelio dice, Entonces, hermanos, para ser grande en el reino de los cielos, es importante no solo cumplir la ley, sino enseñarla. Y ahí nosotros, como padres de familia, como educadores, como formadores, como lo que sea, tenemos esa gran misión de participar de la propia omnipotencia de Dios. ¿Cómo? Enseñando la ley, cumpliendo la ley, y enseñar a cumplir la ley a todos los que están en nuestra familia, comenzando por mí mismo, a todos los que están en nuestra familia. Nada agrada tanto a Dios, nada nos acerca tanto a Dios, como enseñar a cumplir la ley. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Silencioskin favoreororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor